Bueno, agradecido al Señor estamos por todo lo que nos ha dado hasta ahora. Nosotros tenemos que considerarnos bienaventurados, porque ya ustedes conocen la Escritura, que la revelación viene de Dios y Él la da a aquello a quien Él la quiere revelar. Revelación viene por el Espíritu Santo y es dada a aquello a quien Él la quiere revelar. Es algo muy importante que nosotros tenemos, siempre hay que tener en nuestro corazón, saber que somos bienaventurados. Nunca olviden que Dios tiene un programa. Todo lo que está aconteciendo en el plan de Dios, en la obra de Dios, es porque a Dios lo tenía así trazado desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que está sucediendo una sorpresa para Dios. Que yo no sabía que esto iba a ser así, mira, me sorprendió esto. No. Todo eso ya Él lo conoce desde el principio, Él lo trazó y así era su voluntad que cada cosa sucedió tal como Él la tenía programada. La sorpresa es para la gente, para los hombres, para las personas. El pueblo de Israel, pues, era una sorpresa poder recibir un carpintero como la venida del Mesías. No, es imposible, no puede ser. Pero así era. Pero ellos no lo pudieron recibir de ninguna manera. No aceptaban eso porque ellos no... Esa persona no calificaba para esa posición del Mesías. Pero para Dios, así era su programa, así era su obra. Y así fue con cada mensajero que Dios envió. Ustedes ven con el hermano Brangan, como las iglesias al final, pentecostales lo echaron porque él no estaba capacitado para irles a enseñar a ellos que ya tenían pastores que habían hecho grado y posgrado en seminario. Hombres con muchos estudios, con mucho conocimiento. Va a venir este hombre que nunca ha estudiado en ninguna parte, un campesino que no habla bien el inglés como tan fino, tan, digamos, a la altura en que ellos lo hablaban. No. Finalmente lo echaron fuera y estaban echando fuera al Señor Jesucristo. No pudieron aceptarlo. Pero ve, pero era el hombre que Dios envió para preparar. Y así es con el hermano William, las iglesias. No podían recibirlo de esa manera, sino este grupo pequeño que Dios predestinó desde antes a la fundación del mundo. Y nosotros sí lo recibimos con todo nuestro corazón. Y sabemos que allí, en William Soto Santiago, se estaba cumpliendo esa gran promesa del Señor. Y también sabemos que en William Soto Santiago estaba viniendo el nombre eterno de Dios. El hermano José Benjamín, pero no va a usar otro nombre. Es el nombre que Dios manifestó y que ya el mensajero nos dijo dónde vino ese nombre eterno de Dios. En ese nombre que se va a adorar en el milenio. Y con ese nombre que ustedes van a ver grandes cosas siendo hechas por el poder de Dios. Entonces, ven ustedes que el mundo no lo acepta, pero hay un grupito de personas que sí lo recibimos. Y luego, después que el Señor se lleva al hermano William, tiene su manera, tiene su programa y entonces algunas personas me preguntan y me dicen, pero bueno, pero ¿por qué si este hermano era la persona que tenía que seguir adelante, ¿por qué no nos los dijo desde el primer día? El hermano William estuvo cuántos años desde el setenta, desde, desde que él, él había tenido la experiencia en el año mil novecientos sesenta y tres, cuando estaba ya en aquel lugar de oración que en las libretas de él, ahora ahí está, anotados todas las experiencias que él tuvo allí. Pero miren, él se quedó callado cuando ya el Señor se llevó al hermano Brangan y esperó hasta el setenta y cuatro porque ahí se estaba cumpliendo un ciclo. Ahí habían cuando yo fui a ese mensaje que él me invitó, me dijo, vente Miguel, ahí él nos dio a conocer que allí se estaba cumpliendo un ciclo de once años, del sesenta y tres hasta el setenta y cuatro once años y él nos mostró que en el Señor esos ciclos de once años, once y once son y once ahí tenía estos hermosos también el ciclo de Jesucristo eran de once, once y once y ahí estaba entonces otro ciclo que nos dio él allí, el tiempo de la vida cuando el ángel dijo él allí, nos dijo en ese mensaje, cuando el ángel le dijo a María que venía el hijo, ella dijo hágase en mí conforme a tu palabra y el ángel se fue y él dice cuando el ángel se fue nueve meses del tiempo de la vida ahí apareció el hijo y el ángel se fue en el sesenta y qué sesenta y cinco ¿verdad? sesenta y seis sesenta y siete sesenta y ocho sesenta y nueve setenta setenta y uno setenta y dos setenta y tres y el tiempo de la vida dijo aquí se cumple el tiempo de la vida nueve años todo eso ya Dios lo tenía conocido nosotros no lo sabíamos pero él sí lo sabía y sí estaba observando todas esas cosas entonces ¿por qué se demoró tanto tiempo? porque así era ese fue los ciclos que él nos mostró conforme a su programa entonces Dios tiene esos ciclos y el ser humano ¿quién es el hombre para ponerse a discutir con Dios?